El sol parece un faro, colgado entre las duras Y trajo su misterio, mi amor de las lagunas Y el toque de la luna, y la plaza están ceros Los atores ya se hagan, con poco y palos de rosa Un día escuché una voz, que venía del mar Llegó y me dijo, dios, que no se citaron Y recuerda que desentoso, soy el canto de una sirena Que no romano, vuelve cada una llena ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo El sol ya bailaba La luna reía El alma sufría Y eso me miraba La piel me quemaba La mano temblada El cielo se abría Y eso me miraba Un día escuché una voz, que venía del mar Llegó y me dijo Llegó y me dijo, dios, que no se citaron ¡Ay, ay, ay, ay! Y se cuenta que desentoso, soy el canto de una sirena Que se pierde, no romano Vuelve cada una llena ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo El sol ya bailaba La luna reía El alma sufría Y eso me miraba La piel me quemaba La mano temblada El cielo se abría Y ella me miraba ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Pero me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! Te estoy esperando Pero aún no estoy furioso ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay mamacita, qué dolor! ¡Ay! ¡Lo mejor! Dolor, dolor, dolor Es lo que siente mi corazón Dolor, dolor, dolor Y es por culpa de tu amor Dolor, dolor, dolor Es lo que siente mi corazón Dolor, dolor, dolor Y es por culpa de tu amor ¡Ay! Te dejas desplazado Sin tu corazón Vivo triste y atendado Por tu impresión No sé lo que ha pasado Encuentro la solución Por eso yo te canto Y te desplazación Es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Con la cara sucia Con la cara sucia Con la cara sucia Para los chicos de la chichona Dólar, 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 es lo que siente mi corazón Dólar, 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 es lo que siente mi corazón Dólar, 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 es lo que siente mi corazón Me dejaste plantado, sin una razón, viví triste y apenado Por tu conclusión, te encontrarte a mi lado Me amé el amor, que tu canto me diste y te canto mi canción Dólar, 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 ya no siente mi corazón Dólar, 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 se ha encontrado a mi amor Dólar, 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 ya no siente mi corazón Dólar, 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 se ha encontrado a mi amor Con la cara sucia, mi amor Dale Con la cara sucia, mi amor Ayer te vi la cara sucia Y hoy te la veo limpiecita Es que tu marido te la pido Pa' que te vea más beijita Pero es celoso tu marido porque me sucia la nariz No importa, no importa, mi boca es muy bonita Es celoso tu marido porque me sucia la carita No importa, no importa, mi boca es muy bonita Mueve Carolina Mueve Carolina Mueve la cuantita Solo se me queda Fiesta Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratando ya Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratando ya No quiero estar encerrado ¿Pero qué es lo que te pasa? Te pregunto a mi mujer ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Para qué te habrás casado? ¿Pero qué es lo que te pasa? Si en tu casa no vas a pisar ¿Pero qué es lo que te pasa? No quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratando ya Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratando ya Ya no quiero verte, mamá ¡Pubre Carolina! Por favor Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo prohíbe Que yo siga cantando Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo prohíbe Que yo siga cantando Y yo te espero cambiar Pero qué es lo que te pasa Yo le digo cuando te digo Pero qué es lo que te pasa Porque mi mujer me está cansada Pero qué es lo que te pasa Dejé todas las vidas tocar Pero qué es lo que te pasa Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo prohíbe Que yo siga cantando Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo prohíbe Que yo siga cantando No quiero estar en su rojo Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer te lo prohibió Que lo siga trabajando Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer te lo prohibió Que lo siga trabajando Vamos todos Pero qué es lo que te pasa Pero qué es lo que te pasa Ay, no sé lo que le pasa Pero qué es lo que te pasa Ay, no me deja salir Pero qué es lo que te pasa Yo no sé lo que ya tienes Pero qué es lo que te pasa Pero yo no aguanto más Pero qué es lo que te pasa No aguanto estar más a tu lado Pero qué es lo que te pasa Yo solo quiero bailar Pero qué es lo que te pasa Con sabor Mueve, carolita, mamá Llorando, secuela Que un día me entregó Llorando, secuela Que un día me entregó Llorando, secuela Recordando el amor Que un día me empudió cuidar Llorando, secuela Recordando el amor Que un día me compungo cuidar Llorando, recuerdo Y en mi pecho se intercambió Llorando, recuerdo Y en mi pecho se intercambió Llorando, secuela Recordando el amor Que un día me empudió cuidar Llorando, secuela Recordando el amor que un día nos pudo cuidar